Volverán a ponerse las botas, el uniforme, la chapa y a utilizar un arma para defender al pueblo. Servir y proteger será de nuevo su lema diario. Aproximadamente 300 policías volverán a formar parte de la institución nacional. Después de algunos procesos ganados a través de la Corte Suprema de Justicia, el reintegro ha llegado. Así lo han ordenado los jueces que conocen las causas instruidas contra el Estado y la Secretaría de Seguridad por una supuesta mala práctica en la depuración por parte de Omar Rivera, Julián Pacheco Tinoco y Gustavo Solorzano. Ese es un total rechazo a la labor que está realizando el jefe de recursos humanos de la Policía Nacional. Y solo está viendo gente que depuraron, que perdió su trabajo y por la mala recomendación que le dio la mesa depuradora presidida por Omar Rivera, no han podido encontrar un empleo digno. Y de las personas que han reintegrado, pues yo soy una de las personas que ganó su demanda hace aproximadamente unos cuatro meses. El apoderado legal de la Policía Nacional, en la escala básica a clase 3, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia más de 1.200 demandas de personas que fueron separadas de la institución, a las cuales no se les siguió un proceso. Según se dio a conocer, simplemente se les dijo ya no pertenecen a la policía, se les requirió el uniforme, se les quitó el arma y se les echó a la calle, sin haberles dado explicación alguna o haberlos enviado a una audiencia de descargo. A este acto lo califican ilegal, inhumano y también injustificado. Después de dos años de pleito legal, la demanda fue favorable. El gobierno deberá reintegrarlos, pero también se dice que se va a pagar más de 1.500 millones de lempiras a ellos y sus familias por el daño que se les causó a su imagen y a su economía. Demandas en primera instancia ganadas y se ha ido en apelación la Secretaría de igual forma. También algunos jueces le han conseguido el derecho a la Secretaría y nosotros nos hemos ido en apelación. Y la mayor parte ahorita de las cancelaciones de acuerdos y de los procesos que iniciaron desde el 2016, 2017 y 2018, en su mayor parte están en corte de apelaciones, esperando un fallo de este tribunal de alzada. El estudio que presentó la Comisión Depuradora nunca quedó claro, pues el 80% de los retirados de la institución ganaron las demandas y deberán en algún momento ser reintegrados. Se dijo que el 20% de los policías que fueron separados es porque lideraban o pertenecían a estructuras criminales. En el grado de comisario se les acusa a algunos de haber participado en asesinatos, en el grado de inspector a su inspector de tráfico de drogas, en otros rangos y también grados de haber conspirado para dejar pasar algunos cargamentos de su puesta a cocaína cuando estaban en operativos y otros de delinquir, de pertenecer a algunas bandas que se dedicaban a robar carros y asaltar en Tegucigalpa. Es por eso que hay que ser cuidadoso. El fiscal de Uferco recomienda que se busque con lupa los mejores perfiles y que no cualquiera de nuevo debe deportar este uniforme. Si lo está ordenando un juzgado, pues no queda otro que obedecer la orden y reintegrar a los policías. Lo que sí se debe hacer, y yo creo que la Secretaría de Seguridad lo está haciendo, es analizar caso por caso para que no vaya ningún infiltrado del crimen organizado o de otro tipo de criminalidad y que vaya a manchar el trabajo que de alguna forma se está tratando de hacer desde la Policía Nacional. Desde que se cambió de gobierno, los policías depurados volvieron a las calles. Han hecho paralizaciones en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, El Progreso, La Ceiba y también en Copán. Esto obligó a dar una celeridad en el proceso de reintegro. El gerente de recursos humanos de la Policía Nacional informó que aproximadamente 2.400 personas han sido evaluadas y que todo está listo. Bueno, tenemos de escala básica, tenemos de soldados, tenemos oficiales, tanto exfuncionarios de la Policía como de las Fuerzas Armadas. Tenemos una participación muy variada, muy íntegra, muy así positiva. Así hay que hay oportunidad para hacer una mejor y buena escogencia para que tengamos funcionarios con credibilidad, con confianza, que vengan a fortalecer lo que es la actividad de seguridad. Si fue depurado y ganó una demanda, el juez obliga a la institución a que lo reintegre. No necesita más que su tarjeta de identidad y la justificación legal que así lo avala. Si pretende reintegrarse, tiene que llegar a la Secretaría de Seguridad, llenar una ficha, traer sus antecedentes penales, también policiales, traer consigo la tarjeta de vacunación, tres recomendaciones de personas que lo hayan conocido y que den fe de su decencia y legalidad al momento de hacer algunas acciones referentes a la seguridad, someterse a los exámenes físicos, después ir de nuevo al Instituto de Formación Policial para ponerse al día con la teoría y también la práctica, principalmente en defensa de los derechos humanos. Junto a Luis Zelaya y Roberto Briseño, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. Junto a Luis Zelaya y Roberto Briseño.